A solo un mes de las próximas elecciones, se conoció una investigación penal que deberá afrontar el candidato de la alcaldía de Pueblo Bello, Daniel Duque Barón, por el delito de peculado por apropiación. Las pesquisas del proceso están a cargo de la Fiscalía 11, seccional, por presuntes irregularidades en unas firmas. Según se conoció, el candidato por el Partido Conservador al parecer firmó unos cheques de unos funcionarios públicos sin su autorización y para beneficio propio. El canal CNS Bayupar intentó comunicarse con Duque Barón para preguntarle por este hecho, pero no respondió los mensajes ni las llamadas telefónicas. La Fiscalía General de la Nación avanza en los elementos materiales probatorios en contra de Danilo Duque y luego será notificado a comparecer entre los estrados judiciales por la mencionada conducta punible.